Cansado de pagar cable, hoy te voy a mostrar cómo hacer una antena casera utilizando envase de soda reciclado. Me encuentro actualmente en Miami, Florida, precisamente en Tampa, visitando unas amistades y me han pedido que les realice una antena casera para ver su Smart TV. Para ello, he buscado dos latas de soda de 15.5 centímetros de longitud con un diámetro de 5.5. Fíjense. Traje de mi país un pedazo de cable cuartial para hacer estos proyectos donde ya tiene instalado un conector tipo F roscado. Por acá he pelado la punta y lo vamos a colocar acá. Voy a utilizar dos tornillos tipo tirafondo para hacer la conexión de las latas y un poco de cinta pegante para sujetar las latas y encontré este plástico donde voy a colocar la antena a una diferencia o las latas fijas con el uso de la cinta. Entonces te invito a que realice este proyecto. Dentro de las herramientas que pude conseguir acá en la casa, se encuentra un destornillador para poder colocar los tornillos, una pinza de corte para pelar el cable y también una tijera para cortar la parte plástica. Una cinta de medir, en este caso no es necesario si utiliza un envase de este tipo. Ok, entonces manos a la obra. Fíjate, lo primero que necesitamos es hacer la conexión de nuestro cable coaxial en el fondo por donde se abre la lata. Vamos a ver cómo nosotros colocamos nuestro cable coaxial para poder ubicar las dos latas. Vamos a hacer una pequeña vuelta aquí de giro para colocar el tornillo. Entonces el tornillo lo vamos a colocar acá por donde está la parte que abre la lata. Y realmente esta es una práctica que va a servir para convencer a muchos de que nuestras antenas funcionen. Vamos a ubicar el tornillo en una parte sólida de la lata. Luego vamos a hacer un giro a 90 grados para evitar que pueda hacer contacto la lata acá. Observen. Y así mismo debemos de instalar el otro envase. Lo primero que vamos a hacer con esta antena es validar que nuestras antenas funcionan en cualquier parte del mundo. Nos encontramos en Estados Unidos directamente haciendo nuestro primer video. Luego de haber durado dos semanas sin subir video, debido a que estaba de viaje y no había llegado acá a esta casa. Entonces fíjate cómo hice el nudo en el cable coaxial. Evito de que la malla haga contacto con esta lata. Solamente el conductor central. Y aquí simplemente vamos nosotros a colocar el próximo tornillo. Ya nuestras latas quedan instaladas, pero las latas deben quedar en esta posición. Es lo más importante. Así. Observan. A una distancia de 5 a 20 milímetros de separación una de la otra. Y el objetivo de utilizar esta pieza que está acá es para poder con cinta mantener la separación de las latas. Fíjate. Vamos a darle a disminuir el zoom de la cámara. Y la idea es esta. Fíjate que yo pueda mantener la lata en esa forma. Entonces, para ello vamos a cortar. Vamos a marcar acá. Y ya nos da una idea de dónde debemos de cortar la base. Voy a utilizar la tijera. Fíjate. Y voy a cortar un poco. Vamos a cortar por acá. No es necesario cortar la completa. Vamos a cortar aquí. Y voy a utilizar esta sesión del plástico. Para poder mantener ambos típulos a la misma distancia. Por cierto, si no te has suscrito al canal JM Actualidades, te invitamos a que te suscribas en este momento. Fíjense, la idea es pegar las dos latas así, para que mantengan los elementos. Ya tengo cinta. Lo ideal fuera una cinta doble cara. Vamos a ver cómo yo lo puedo hacer. Vamos a ver si haciendo este pequeño truco, sacando pedazos y doblándolo así, yo puedo pegar la lata acá. Recuerden, se me encuentro en la misma posición de ustedes, ya que no tengo materiales aquí ni herramientas como la tengo allá en mi país. Entonces, la idea es ubicarlo así, miren, la cinta pegante. Y vamos a hacer ya la demostración para ver si realmente esta antena funciona. Gracias. 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 ok qué fácil verdad y esto va a mantener que la antena se mantengan separada y vamos entonces a conectar por acá la antena a nuestro smart tv si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscriba al canal jm actualidades vamos a darle una vista panorámica de donde nos encontramos ok mi gente este mi antena terminada y vamos a darle una hermosa vista a cada uno nos encontramos fíjense detrás de la mata tenemos un pequeño lago ahí que se forman muchos lagos acá en miami cuando venía de camino veo que se forman a orillas de la carretera pequeños lagos ríos prácticamente aquí nos encontramos en cada punto hay un lago pero es muy bella la ciudad de miami donde me encuentro me encuentro en tampa bay ahora mismo y aquí voy a hacer como le había prometido mi primer vídeo en la casa de mi amiga yocasta y también lo invito a que se suscriban al canal de yaciel las personas que desean conocer un poquito de acá en eeuu le voy a dejar el link el enlace para que se suscriban al canal de yaciel entonces vámonos allá a la segunda planta que donde se encuentra el tv hacer la prueba de nuestra antena entonces vamos a ingresar a la casa ok vamos entonces a llegar al área donde se encuentra el tv ok este es el área donde estamos y aquí vamos a encontrar dos televisores un televisor de los antiguos y un televisor moderno vamos a ubicar la cámara en este televisor vamos a encender acá aquí podemos ver que todo lo que tenemos configuración ya que es servicio pago todo entonces ellos también quieren ver televisión gratis aquí está el puerto donde va la antena que hicimos esta es la antena que tenemos aquí vamos a ubicar acá provisionalmente ok es el televisor entonces vamos a encender el televisor primero fíjense que me he salido de mi área de trabajo como le digo estoy en otro país fíjense todo lo que se ve aquí de canales de pago es decir canales no ap de pago todo entonces la idea de nosotros es programar acá estuve leyendo el manual que le voy tengo unos tutoriales para las personas que desean aprender a configurar su es mal tivi entonces tengo que irme por acá para poder llegar hasta los canales todo esto que también aquí son aplicaciones lo que me interesa es poder llegar acá voy a fijar la cámara en un punto ok ahora es más fácil para mí ya que tengo las dos manos libres ok esta es la primera programación que voy a hacer aquí y lo voy a hacer con auto tuning como pueden ver me dice que debo de conectar la antena entonces vamos a conectar la antena y vamos a ver los canales que obtenemos con ella más tarde te mostramos la conexión por acá conecto la entrada apretado aquí tengo la antena la antena la voy a colocar imagínense la quiero colocar acá vamos a colocar así fíjense y vamos a darle entonces es donde dice estado vamos a darle acá entonces él comienza realizando un scan automático yo me voy a sentar en lo que él termina de hacer el escano la búsqueda de los canales recuérdense que nos encontramos aquí en miami florida y esta es nuestra primera antena que estamos realizando en el canal jm actualidades así que si tú vive aquí en miami o en eeuu y no quiere pagar servicio de cable o servicio de internet necesita ver tu televisión gratis pues con estas instrucciones que te estamos ofreciendo podrá tener tu primera antena con la que podrás ver canales de televisión totalmente gratis fíjate con fíjate lo que hemos utilizado aquí totalmente manual casero que lo puedes hacer tú mismo tenemos que esperar todo este proceso no le vamos a hacer corte para que ustedes vean si las antenas que fabricamos aquí en tu canal jm actualidades funcionan sí o no no hemos salido de nuestro país o de origen y estamos visitando estados unidos así mismo pienso ir a boston y allí también hacer unas demostraciones con antenas caseras que realizamos está en 4 de 4 por cierto para poder utilizar mi disco duro tuve que adquirir este accesorio externo que voy a subir un vídeo para que ustedes lo puedan ver entonces amigo miren no le voy a mentir antena de tv observan cuánto canal hemos cogido con esta antena que tenemos aquí 110 canales totalmente gratis y esto solamente tú lo puedes encontrar aquí en tu canal jm actualidades la persona que vive en esta casa se ha quedado con la boca abierta porque él no sabía que algo tan simple como una antena con dos latas caseras podía tener esa cobertura 110 canales y entonces ahora el objetivo de nosotros es llegar ahí y ver esos canales que nosotros hemos buscado vamos a ver vamos a ver si le damos para atrás ahora porque ya tenemos nuestros canales aquí entonces es retroceder creo este televisor yo no lo he utilizado bueno ya ahí llegamos a los canales observan ok ahí he salido y vamos a ver vamos a empezar a cambiar canal 3.2 aquí en eeuu para las personas que me piden videos de eeuu de antenas que trabajen canal 3.3 pero son ciento y pico de canales señores en esta ocasión que yo voy a tener que pasar por aquí para que ustedes puedan ver como esa simple lata que está ahí está obteniendo esos canales miren donde tengo la antena la antena colocada encima del escritorio fíjense señores que le parece señores si aún no lo han hecho suscríbanse al canal jm actualidades para que puedan disfrutar y realizar sus proyectos totalmente gratis fíjense ese canal ahí ahí dice que no tiene señal y miren donde tengo la antena déjenme moverla a ver qué sucede fíjense cómo llega señal cuando yo oriento la antena notaron la diferencia es algo muy similar a lo que pasa en mi país que yo debo de buscar la orientación de la antena hacia donde se encuentra la antena más cercana o la antena repetidora entonces ahora voy a sostener la antena aquí un momentico con la mano y al final la vamos a desconectar pero señores sería muy largo el vídeo yo le voy a dar un poquito rápido y ustedes observen la pantalla aquí de los canales que tenemos voy a cruzar para que ustedes puedan observar la parte de su pantalla la parte izquierda entonces aquí no hay ningún truco como yo siempre le digo a ustedes se trata de hacer las cosas bien y eso se logra con la experiencia que tenemos los estudios que tenemos y también los programas que utilizamos de diseño y análisis de antena entonces esta antena la pueden colocar en cualquier área de la casa esta está instalada en el interior de la casa y la estoy sosteniendo aquí con la mano pero también la pueden ubicar fuera de la casa pero miren la antena se ve muy bonita es decir que la podemos ubicar en cualquier sitio señores yo no tengo más nada que decir solamente es durar un promedio de 5 o 10 minutos buscando canales y todos los canales que ella logró sintonizar fíjense señores como por el 32.1 he querido darle al paso pero señores vamos a durar un rato largo déjenme subir miren le estoy subiendo los canales porque yo mismo me desesperé ya fíjense fíjense 66 66.9 de verde ahí ahí corta ya ahí son canales estos ya son canales de pago esto es ya aquí tv digital tv digital no tv por internet pero todo eso que tiene IP son canales que se están consiguiendo por internet pero estos canales que llegan hasta el 66.9 son los canales que nosotros estamos captando con la antena desde el canal U2 hasta el canal 66.9 66.8 es decir que nosotros con esta antena abrimos toda la frecuencia finalmente vamos a dejar la antena por acá vamos a ver cómo se puede quedar ahí está la antena y vamos a hacer junto la desconexión de ella y ahí ya finalizamos nuestro vídeo aquí le montamos fíjense la antena donde viene fíjense el cable coaxial y fíjense donde está conectado vamos a quitar todo esto de acá que soy muy transparente con mis vídeos y ahí está el cable miren el cable como viene y miren el mismo canal ahí que tenemos entonces vamos a a colgar la antena ahí con cuidado vamos ahora hacer la desconexión de este punto miren manos quitando removemos aquí tengo la antena como lo hago en mi país se frisa la señal y miren no hay señal porque desconectamos la antena que se encuentra acá en la alfombra que le parece amigo así que si te gustó este contenido no olvides suscribirte regalarle un like y compartirlo con tus amistades muchas gracias vamos a dejarla acá conectada voy a dejarla ahí y vamos a ver fíjense cómo llega la señal tomo mi antena y la vamos a dejar aquí vamos a ver si en lo que estoy aquí puedo hacer otro proyecto de otra antena para TV gracias me tenemos tienes que